El Estado colombiano ha identificado a estos grupos armados organizados residuales o disidencias como una amenaza para la seguridad nacional. Esta es la vivienda donde se encontraba alias Guacho. Hace cuatro días fue el inicio de la misión, desembarcamos dos destacamentos de 24 comandos. Esta era la habitación de alias Guacho, esta es la ventana al momento de que el bandido escucha las aeronaves aproximándose al sector y se lanza por esta ventana hacia este barranco que se ve acá. Por este sector fue por donde hizo la huida el bandido de alias Guacho. Él bajó aquí y al parecer cruzó el río Mataje y está ahorita en, pues dicen que está por el ecuador. Para la captura de alias Guacho no solamente vamos a esperar que sea hoy o mañana o pasado, sino que en el momento menos esperado ya lo tenemos asfixiado por medio de todas las operaciones que hemos realizado acá en la jurisdicción. El Consejo de Seguridad Nacional nos ha permitido emplear la fuerza bajo el contexto de derecho internacional humanitario, es decir, que podemos bombardearlos, podemos emplear artillería, podemos emplear todas las capacidades del uso legítimo de la fuerza para atacarlas. Esa noche iniciamos el desembarco aproximadamente a las 11.23 horas de la noche entrando en combate con alias Guacho y los voy a llevar a donde había una pimpina de 55 galones y le cae aproximadamente unos 200 a 250 kilogramos de explosivos y el resultado de este fue este, este es el radio de acción, porque al momento en que una anidad o un destacamento, un helicóptero caiga en este punto, pues puede partir el helicóptero en dos y todas las vidas humanas dentro del helicóptero se pueden perder. Nosotros somos una compañía de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, hemos tenido situaciones en un lanzamiento de granada por parte de esta compañía, la misión que cumplimos nosotros es desarrollar operaciones de combate urbano y combate cercano. No tenemos gente de trabajo, tan solo la pesca y la concha, pero para las madres, hay muchas madres cabezas de familia que por lo menos no tienen un trabajo, este túnaco tan lindo que tenemos, me gustaría verlo en paz, tranquilo. Han sido una lucha bastante árdua, de sol a sol, 24 horas al día, donde se han adentrado a los lugares más recónditos de la geografía nacional con el propósito de localizar no solamente al sujeto de alias huacho, sino a todos aquellos sujetos que delinquen en la zona. El mando y control de estas redes y de estos grupos residuales es un mando y control hoy disperso, un mando y control que no tiene articulación, pero ellos han venido buscándolo. con su ADN FARC, han buscado en la figura de este bandido terrorista denominado Gentil Duarte, lo han venido tratando de identificar como la figura que puede aglutinar estos grupos. Pues nosotros seguimos aquí en la operación, en el desarrollo de la misión, con toda la fe intacta, trabajando fuertemente para que pues ojalá Dios quiera y las cosas se den para el mejoramiento del orden público de esta zona del país. Seguimos acá y vamos a seguir con toda la fuerza y con todas las ganas para adelante. Gracias. Gracias.